Hola amigos, mi nombre es José María Lacort y soy el director creativo de la marca española Silbo. Y bueno, estamos un año más por Pit y Uomo para conocer las tendencias y ver el espectáculo que generan los tres días en esta espectacular ciudad como es Florencia. Un saludo a todos, enjoy. ¡Suscríbete al canal!